En la Feria Real de San Roque 2023, en la jornada de este viernes, a partir de las ocho y media, se desarrollará la Cena de la Tercera Edad en la caseta municipal. La Delegación de Igualdad y Política Social que dirige la concejal Eva Gil se ha encargado de las inscripciones para asistir a esta cena, como también ocurrió en lo relativo a los descuentos para los mayores con ocasión de la corrida de toros de esta tarde. La cena contará con la música de la jovencísima sanroqueña Triana Jiménez y, posteriormente, de la orquesta Cat Forever. Además, a partir de las doce y media, se podrá disfrutar de la actuación musical del grupo sanroqueño La Mala Hora. Mientras, desde las doce, en la zona de ocio joven, habrá la actuación de un DJ. El sábado doce, desde la una, tendrá lugar la Ruta del Tapeo, organizada por la Asociación de Caballistas La Polaina. A las dos tendrá lugar la Comida de las Mujeres en la caseta municipal, organizada por la Asociación de Mujeres Carmen Brú. El domingo trece, desde la una, se procederá a la apertura de casetas del Domingo Rociero, con una chorizada de la peña del Toro del Aguardiente, frente a la caseta municipal y con el concurso 40 por sevillanas de la Asociación Vanessa Orrán. El lunes catorce, a las siete de la mañana, un chupinazo dará aviso de la suelta del Toro del Aguardiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!